¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el juego de moda en colegios e institutos de Estados Unidos es nada más y nada menos que Fortnite en formato móvil. Y es que estudiantes y docentes lo comentan en redes. Estudiantes y profesores han empezado a quejarse de que en los centros escolares los jóvenes se dedican a jugar solo a Fortnite para móviles, saturando las conexiones de sus colegios, sus institutos, además, lógicamente, de no prestar atención. Aunque posiblemente esto no sea una sorpresa, que los estudiantes se distraigan con cualquier cosa, está trayendo muchísima polémica que este juego para móviles capte toda su atención y se dediquen a jugarlo una y otra vez, en vez de aprovechar la educación que se les está intentando dar, según publica Kotaku, en un extenso reportaje. Por lo visto, los escolares lamentan en redes sociales que sus compañeros de clase o estudiantes se dediquen a echar unas partidas en Fortnite y parece ser que esto es la nueva tendencia en Estados Unidos y, ya sabéis, es un lugar donde el estado de la educación, más allá de los problemas de financiación y calidad de los sistemas públicos, pues está trayendo muchísimos quebraderos de cabeza. Así son muchos los mensajes que comentan que en sus colegios, en sus institutos, no han tardado mucho tiempo en deshabilitar el acceso a la red de Fortnite o incluso han desactivado toda la red escolar a la espera de conseguir aislar los servidores del juego para que los estudiantes no abusen de la conexión Wi-Fi del centro. Desde el punto de vista de los videojuegos, es innegable que esta es otra muestra más, que el título de Epic Games sigue ganando popularidad y que su estrategia de llevarlo a móviles se ha sido muy acertada. Pero desde la otra parte, desde la parte en la que los alumnos están descentrados y que solo están jugando a Fortnite, pues se viene una nueva polémica en ciernes, ¿no? Recordad que en Estados Unidos el tema de los videojuegos ahora mismo están siendo cogidos como cabeza de turco por el gobierno de los Estados Unidos ante el problema de las violencias en las aulas, ¿no? y es un tema bastante polémico, ¿no? Así que ya sabéis, opinad como siempre, ocurre esto en vuestros centros escolares, opinad en vuestras universidades, en vuestros institutos, en vuestros colegios, en vuestros trabajos inclusive, opinad como siempre, dejar vuestro like, compartir información y sobre todo quiero saber vuestra opinión. Suscribiros con campanita y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!